Hola amigos Papel Literario es un suplemento, un diario de lo universal que yo más aprecio, que yo más admiro tiene ochenta años de una calidad indiscutible Recientemente tuve ocasión de publicar en Papel Literario Nada más y nada menos que una conmemoración por los ochenta años de Camino de Servidumbre y pedí disculpas dije que me arrepentía que me avergonzaba dije abiertamente expresamente que como administrativista como estudiante profesor como profesional del derecho público estaba arrepentido estaba arrepentido de lo que entendía por el derecho administrativo justamente la obra de Hayek y luego obviamente muchas más me han hecho llegar a a esta conclusión que seré administrativista pero uno uno bien diferente uno que busca más individuos y menos administración y menos Estado y menos coacción lo dije expresamente sin que me quedara nada por dentro lo dije porque debía hacerlo escribí muchas cosas que están equivocadas y no solamente equivocadas que son dañinas que fueron dañinas a Venezuela a mi país he dado un viaje enorme y no he tenido más que eso que en estos momentos disculparme y y no era de los administrativistas que han apoyado el actuar de la administración y poder administrativo y abogado por reducir al mínimo al ciudadano no era un administrativista bastante eh confiado en las personas y que pensaba que era posible lograr un equilibrio ese equilibrio soñado hey pero imposible inestable incapaz de producirse en la práctica entre un gobierno que tenga habilidades potestades competencias para lograr un cambio social y justicia social y beneficios en el bien común imponiéndose bueno en ocasiones a las personas sin violar su derecho porque ese es el equilibrio buscado sin violar sus derechos ese equilibrio ya es imposible y decía que justamente caminó a servidumbre este libro magnífico un grito de advertencia emocionado en plena segunda guerra mundial del genio Piddy von Hayek lo deja en evidencia lo pone clarito por eso que termino diciendo administrativista que lo lea cambia y pensará que ese libro le cayó muy tarde que es una lección que aprendió muy tarde también digo que desde entonces yo estoy dedicado es a las ideas de libertad y a investigarlas entenderlas en su aplicación práctica buscar datos evidencias porque yo lo que quiero es una mejor sociedad con unas mejores personas con individuos que se sientan realizados y felices que puedan desarrollar todo su potencial sí lo acepto he cambiado de opinión poco a poco el derecho público el centro el corazón del poder a las ideas de libertad y en especial a las ideas de libertad de elección educativa confiando en los niños confiando en los padres confiando en las familias a ese es el tema al que me voy a referir en este nueva temporada de viernes de irrupción que he llamado cheques escolares una buena o mala política para Venezuela sé que es un tema complejo complicadísimo pero les voy a contar por qué quiero que hablemos de eso y en los próximos episodios lo haré además con unos invitados especiales expertos que nos darán su perspectiva punto de vista que nos darán su opinión y que es un tema que está por primera vez planteado seriamente en la palestra en Venezuela y en tantos otros países porque parece que llegó el momento de los cheques escolares por lo menos de un tipo de cheques escolares es decir cada vez más personas cada vez es más fuerte el movimiento de personas y en especial de madres que no quiere que la educación sea un monopolio estatal sino quieren que tengan oportunidad de decidir cómo educar a sus hijos lo que es tanto como tener libertad de elección educativa así que cheques escolares una buena o una mala política para Venezuela y yo voy a empezar con el punto que realmente es el más importante y el por qué hay que por lo menos abrir los ojos plantear pensar estudiar estas posibilidades porque qué es lo que pasa cuando es el gobierno el estado los que tienen el poder los que se encargan de la educación de los niños y de los jóvenes qué es lo que pasa qué es lo que pasa con esa teoría actual de los derechos humanos hay vigente en toda latinoamérica y defendida por el sistema interamericano de derechos humanos esa teoría de derechos humanos que mezcla derechos individuales con derechos sociales positivos de prestación ese es un sistema que favorece el estatismo y que se dice no es que vamos a buscar un equilibrio y ahí debería actuar el derecho administrativo pero miren miren el equilibrio que normalmente se logra defenderlo hey no tiene sentido en Venezuela me dirán es un caso excepcional aquí no se cumplen pero vean otros países dime quien te educa yo te diré que tan posible es crear una cultura de libertad en ese lugar dime quien te educa que te diré como te adoctrinan dime quien te educa el gobierno los políticos con poder Venezuela si es un buen ejemplo porque Venezuela es el resultado fatal de lo que puede pasar y no me voy a referir a las tonterías de que las escuelas se están cayendo de que los profesores tienen malas pagas de que los maestros se han ido de que no me voy a referir a esto dime quien te educa esta fue una de las líneas de acción pedagógica en los carnavales del año pasado que los niños venezolanos se disfrazaran de super bigote un super héroe que lucha contra el capitalismo contra el imperialismo y que necesita que le den poder para hacer justicia social porque las personas por sí mismas solas son incapaces son tontos hace falta un super poder poderoso héroe ustedes me dirán wow y yo les respondo wow la educación en Venezuela es una vergüenza por esto por esto por esto es que no era así antes antes no era así pero yo le pregunto a los de mi edad porque yo lo hice bastantes veces yo no pinté a Chávez cuando era chiquito no estaba Chávez pero sí pinté bastante militares que me lo vendían como los padres de la patria o alguno de ustedes no ha pintado en el colegio o prácticamente no ha rezado frente a un cuadro de Bolívar qué diferencia hay entre uno y otro mucha qué aspectos comunes hay culto a la personalidad un superhéroe que nos salve que nos ayude porque por sí mismo no somos capaces los humanos somos fácilmente adoctrinables y en esta edad temprana niños que son llevados por sus propias familias por sus padres a que le enseñen esto qué posibilidades tienen de tener una vida plena de poder desarrollarse de ser además confiado de sí mismo de tener una buena autoestima de sentirse seguro frente a todos y ante los retos de la vida de construir fortaleza interna para buscar su propia felicidad esto es lo que nos enseñan tenemos patria colectivismo no tenemos ciudadanos el sistema educativo estatal en venezuela y en general no está centrado en los niños no está centrado basado no pone el énfasis en el desarrollo en el florecimiento de los niños en que sean autónomos para buscar su felicidad eso no les interesa entonces el tema es muy fácil hay alguna posibilidad posibilidad hay alguna forma de llevar educación sin tener que correr este riesgo dejando de padecer esta desgracia yo creo que sí aquí está el profesor Jens Tuli el profesor Jens Tuli hizo un trabajo interesantísimo en la India en África hizo un descubrimiento que viene a darle un golpe durísimo a la manera de entender la educación en especial el papel del Estado en ella hizo un descubrimiento de que los lugares más pobres del mundo los más pobres se están educando a sí mismos no quieren esa educación gratuita no quieren esa educación estatizada porque es mala y porque es dañina y él lo hace además contando su historia su historia personal bastante que aprender del profesor Tuli con su el bello árbol que es una idea de Mahama Gandhi en la India que antes de la colonización inglesa ya había un sistema espontáneo educativo que tenía raíces por toda el país y que no solamente eso sino que había crecido con un tronco bien grande fuerte todos los niños estaban alfabetizados y aprendían de su propia comunidad con sus propios tutores instructores preceptores y quedaba frutos Tuli me llevó a estudiar y analizar el derecho público en esta parte del derecho constitucional y los derechos humanos y específicamente el derecho a la educación y así fue como me hice la pregunta y las madres venezolanas serán tan insensibles y querrán tan poco a sus hijos que no están haciendo nada por la educación de ellos a pesar de este sistema educativo que está instaurado que es legal que es el obligatorio y lo que me conseguí la verdad es que no es sorprendente si es maravilloso está brotando un orden espontáneo educativo en Venezuela un orden que hasta ahora es enorme y que podría seguir creciendo basta que haya condiciones menos hostiles para que uno de cada cuatro quizá uno de cada tres niños venezolanos está realmente aprendiendo no es en las escuelas estatales es en microescuelas también las llamamos casas de tareas dirigidas centro de desarrollo pedagógico conjuntamente con el profesor y otros investigadores con mi esposa María León nos pusimos a ver qué es lo que está pasando en Petares y nos conseguimos con este número 39% de los niños paga los niños que viven y estudian en Petares pagan por acudir a estos centros de tareas dirigidas y al analizarlo un poquito más nos dimos cuenta de que es un sistema virtuoso virtuoso los niños están ahí están aprendiendo están ahí están felices están ahí las mujeres porque un fenómeno de mujeres tanto las maestras directoras de sus empresas microescuelas las mamás las abuelitas están satisfechas y esforzándose pese a las enormes dificultades que sufrimos todos y allí están aprendiendo y yo no he parado de investigarlo porque se imaginarán es realmente maravilloso los niños venezolanos educándose a sí mismos y lo están haciendo bastante bien ¿cómo hacemos para que sean todos y no solamente uno de cada tres? cheques escolares esa podría ser una solución vale la pena estudiarlo ¿no? bueno la siguiente investigación para corroborar confirmar contrastar los resultados obtenidos en Petare fue Montalván de Carabobo Montalván de Carabobo es una ciudad que pone en evidencia la devastación de la revolución bolivariana del colectivismo del estatismo exacerbado de esa sociedad en donde no fue capaz el derecho administrativo de frenar al poder es decir donde se perdió el equilibrio equilibrio que siempre se pierde y que la tendencia es a que se pierda con el tiempo paso a paso es lo que explica Von Hayek en camino de servidumbre Montalván de Carabobo es cualquier ciudad venezolana sumida en atraso en pobreza en sufrimiento aplastada por el poder del estado estas dos noticias salieron en la voz de América Montalván el pueblo de Venezuela donde hay más casas vacías que personas y eso por la migración miles se han ido eran 26 mil hace unos años por lo menos una tercera parte una cuarta parte de la población se ha ido las mujeres buscan leña en las montañas de Montalván por la escasez de gas no hay gas doméstico pero es que tampoco hay electricidad los cortes son constantes ni siquiera gasolina obviamente olvídense del internet teléfono acceso al mundo no es sufrimiento es estado de naturaleza es penuria es pobreza extrema es crisis humanitaria es hambre investigamos en Montalván convertimos Montalván en la ciudad piloto vamos a estudiar a fondo en Montalván y fuimos casa por casa recorrimos calle por calle durante el 2022 de enero a julio y lo que nos conseguimos preguntándole a las familias a las personas a los niños a las madres cómo se educan ya que hay tres escuelas primarias todas públicas hay 25 en total salvo un liceo privado que tiene una matrícula pequeñísima y que está tan sometida al régimen estatal que ves poco lo que puede hacer no hay más opciones pero los conseguimos que no al revisar al hablar al preguntar al compartir nos conseguimos con este este número maravilloso con este dato increíble que el fenómeno de Petares se reproducía prácticamente con los mismos patrones en Montalbán de Carabobo y sé que en otras ciudades del país es exactamente igual 63 microescuelas espontáneas encontramos el 22% de los niños de primaria van pagan aprenden ahí no en esa farsa malformadora que es la escuela pública en estos centros de tareas dirigidas que son mucho más que dirigir tareas servicios particulares de enseñanza distintos diferentes aunque con un elemento todos en común directoras de microescuelas las llamo yo maestras con vocación que pese a todo quieren seguir siendo profesoras quieren seguir siendo maestras quieren seguir enseñando niños felices que están aprendiendo curiosos que quieren aprender ha sido algo virtuoso no solamente la confirmación de este fenómeno sino los efectos que ha tenido están por todos lados en toda la ciudad incluso en las zonas foráneas y es que tiene sentido porque la educación de los niños tiene que ser en un lugar cercano a sus casas con lo que estas formas de organización como microescuelas el promedio son 15 alumnos algunas tienen 60 funciona de maravilla es bastante natural son maestras de la comunidad y la comunidad está involucrada de hecho la mayoría de la directora de microescuelas dice que se animaron a emprender en educación porque los vecinos se la pedían profe maestra enseña a mi hijo que no está aprendiendo nada que le están enseñando pura porquería y están satisfechas estos datos a mí me sorprendieron desde el punto de vista económico bueno algo 94% están muy satisfechas podría ser más y los cheques escolares pueden ser una solución es un buen negocio educar ser educadora buena en especial las que atraigan más niños porque en competencia libre capten más niños sean escogidas por más niños pero desde el punto de vista de su realización profesional desde el punto de vista de lo que ellas sienten que son útiles enseñando a los niños es 100% 96% en la aceptación en el reconocimiento en la disposición de los padres o en el reconocimiento de la comunidad las maestras son un centro son una autoridad son una son un ejemplo funciona el sistema funciona porque luego de descubrirlo en esa ciudad piloto de Montalbán hemos venido realizando todo el equipo diferentes experimentos de escenario social educativo por ejemplo estas 63 microescuelas no sabían que habían 62 en el municipio otras 62 en el municipio creamos una red y esa red claro la bautizamos con el nombre del bello árbol en homenaje mi homenaje al profesor James Tully el bello árbol Montalbán ya en esa red son como 50 eran 63 pero ya hemos identificado más de 80 el número de niños ha crecido ellas unidas crean sinergia se ayudan mutuamente de diferentes maneras van creando opciones van aumentando las posibilidades de la familia para dar una buena educación a sus hijos hemos hecho varios experimentos el principal es gracias a una alianza con una organización que les digo es de las que mejores resultados efectos está teniendo en Venezuela la que hace posiblemente la mejor de las actividades posibles que es motores por la paz y la universidad metropolitana tienen 20 años haciendo limpiadas recreativas de matemática ahora de matemática y lengua este año 2024 participaron 80.000 niños a nivel nacional por cierto las escuelas públicas no le cobran nada 80.000 niños a nivel nacional tienen data de años y años de exámenes evalúan las habilidades de cálculo matemáticas numéricas de comprensión abstracta y también de lectura de comprensión lectora de los niños de primaria y entonces uno de los experimentos es que los niños que van a las microescuelas de Montalbán participen en las olimpiadas recreativas de matemática y lengua participaron en el 2023 una muestra un grupo 80 niños que participaron más de 100 niños en esta de 2024 queríamos medir contrastar por lo menos tener una buena aproximación inicial esa investigación está en curso y pronto daremos los resultados pero los resultados se los adelanto no es que son promisorios es que han sido una una verdadera belleza una experiencia de vida otro experimento bueno las nuevas tecnologías claro no hay internet claro no hay equipos pero es fácil con estas tabletas educativas que las mismas maestras de la red bello árbol que las mismas maestras trabajando con el profesor claudiafe en especial han ido curando en material que puedan usar los niños para aprender jugando son unas tabletas ludomágicas los niños incluso sin conexión a internet tienen acceso a una serie de programas de videos de libros que les permiten de juegos que les permiten ir desarrollando sus habilidades estamos midiendo también está el profesor psicólogo Miguel Solís midiendo los resultados de cuánto aprenden los niños con estas tabletas todo apunta que son muy útiles recientemente y esto se lo quiero contar también como como un experimento llevamos adelante este allá en Montalbán en la estación experimental de Montalbán este concurso de dibujo creativo hay un garabato que hizo un dibujante noruego Oisten Kristiansen búsquenlo en su canal de YouTube o en la web oinstein.com y fíjense todo lo que se puede hacer con este garabato con creatividad con imaginación participaron más de 100 niños pero además había ganadores para eso tenían que votar por redes y en cuestión de semana la cuenta de Instagram del Bello Árbol que se llama justamente el Bello Árbol una cuenta local de Montalbán de Montalbán y Bejuma porque una vez creada la red de Montalbán la maestra de Montalbán le comentaron a las maestras de Bejuma donde también hay muchísimas microescuelas Bejuma es tres veces en tamaño riqueza Montalbán allá en Carabobo en las montañas de Carabobo una zona preciosa también de Bejuma votaron votaron por las redes pero también hicimos votaciones manuales más de 250 personas fueron a votar por el dibujo preferido se trasladaron miércoles jueves y viernes día de votación sábado contamos los votos papelito por papelito ahí frente a todos y a los niños que ganaron nuevo experimento entregamos un vale escolar un vale escolar a los que quedaron de primero por 24 semanas para que vayan a cualquiera de las microescuelas de la red o por 12 semanas el que quedaron de segundo y tercero y cuarto tanto en las redes como en la lección manual ya son varios vales escolares en la zona varios padrinos también son los ciudadanos ayudándonos unos a otros yo lo hago con con orgullo y además así mido cómo funcionan cuáles son los efectos de estos vales tanto para los niños como para las microescuelas este 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 niño es espectacular hizo hizo un dibujo con el garabato de Oisten precioso se ganó su vale escolar se lo entregué el sábado el lunes estaba en una microescuela estudiando matemática no se imaginan lo satisfactorio que ha sido ¿de dónde viene esto de los vales? Milton Friedman Milton Friedman y los cheques escolares voucher vales escolares en 1955 escribió un artículo el economista escribió un artículo donde muy corto muy breve decía el rol del estado en la educación y lo primero que valoraba era mira hay tres cosas que tomar en cuenta primero la educación si debe ser obligatoria si debe ser un buen público y cómo debe ser prestada y él dice sí es bueno que sea obligatoria produce externalidades positivas con lo que además justo que el estado fomente la imponga que los niños sean educados e incluso que la financie ese es un tema sobre el cual discutir yo por lo menos estoy súper orgulloso de haber pagado la educación completita de comienzo a final de mis hijos yo pero está bien que el estado la financie Milton Friedman dice de lo que no hay explicación lo que no se justifica en el tercer aspecto o sea que si es obligatorio un bien público sea financiado por el estado pero el tercer aspecto que sea entonces prestada por el gobierno por el estado que el estado tenga que tener los colegios decidir cuál es el programa pagar y contratar a personal que a su orden lleven adelante la educación que decidan ellos además de la manera en que lo hacen un tipo estilo programa sistema de evaluación para todos como si todos los niños fueran iguales o necesitaran lo mismo que tengan que ir al mismo ritmo él dice no eso no tiene explicación bueno no si tiene explicación la intención del que tiene poder de someter domesticar a ser dóciles obedientes a las personas pero no se justifica de ningún punto de vista Milton Friedman ahí propone para que no quede ninguna persona sin oportunidad de educar a sus hijos ninguna familia bueno que el Estado lo pague le dé un vale un cheque que le devuelva parte de los impuestos y que sea entonces la familia las mamás la que decida en la educación de sus hijos y se verá a dónde llevarlos claro eso supone que haya también libertad de emprendimiento en educación libertad educativa para que las familias puedan tener efectivamente opciones entonces este es un sistema dice Milton Friedman de libertad educativa que teóricamente sería virtuoso y él lo propone en 1955 como una propuesta teórica bueno desde entonces ya han pasado que casi 70 años se han ensayado en muchas partes incluso de manera privada o a veces descentralizada en la misma Venezuela lo vamos a ver ya hay data ya hay evidencia el razonamiento de Milton Friedman se ha verificado en la realidad y no solamente de Milton Friedman sino de su esposa Rose de hecho juntos crearon una fundación una fundación en los años 90 para promover la libertad de elección educativa esa fundación todavía existe es la fundación Ed Choice en los Estados Unidos entren en su web síganlos en sus redes y verán la cantidad de información y lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos de hecho hace una semana el 18 de junio de 2024 son tantos los sistemas ya universales de cheques vales cuentas de ahorro escolar que se han aprobado en tantos estados y que están en vigor como 11 12 13 posiblemente el próximo sea Texas que estaban el 18 de junio celebrando que haya un millón de niños que han aplicado por este por alguno de estos sistemas de voucher de cheques escolares es poco en los Estados Unidos con tantos niños es cierto pero miren como viene creciendo viene creciendo en especial en los últimos años en especial después de la pandemia yo creo que estamos aquí frente en cuestión de 10 años a un gráfico de como lo llaman de palo de hockey que poco a poco va difundiéndose la idea viéndose las experiencias corrigiéndose los problemas solucionándose los defectos y poco a poco se llega a un sistema en el que la gran mayoría en libertad va a escoger Milton Friedman decía tan pronto un estado de la unión en los Estados Unidos tan pronto un estado apruebe un sistema universal de vales escolares de vales educativos y surja cantidad de alternativas educativas a ofertas variadas en especial con las nuevas tecnologías que se puedan utilizar y desarrollar para tales fines va a ser indetenible decía él y ya eso ocurrió el primer sistema universal de vales escolares ocurrió en el año 2021 en West Virginia la senadora del estado de West Virginia que lo propuso es la senadora Rocker su nombre de soltera es Patricia Puertas es venezolana nació y vivió en Venezuela también estadounidense obvio va creciendo habrá problemas si ha habido dudas si en el 2006 un libro en homenaje a los 50 años de esta idea del artículo seminal de Friedman que se llama libertad y enseñanza justamente coordinado por el director presidente de Ed Choice y Lenora es un libro maravilloso porque hace un recuento de lo que ha pasado en 50 años y Friedman que escribe un prefacio y también un epílogo dice tan pronto pase esto y en algún momento va a pasar cheques escolares universales va a haber una avalancha hacia la libertad de elección educativa y todo apunta que es lo que está pasando yo en todo caso les digo he visto y es virtuoso bien Sofía Galindez ya voy a terminar Sofía Galindez fue la medalla de plata en las olimpiadas recreativas matemáticas y lengua de lengua en el año 2023 ella fue de las 80 niñas que fueron a que participaron en el 2023 de la microescuela de Montalbán la que obtuvo bueno el premio mayor una medalla de plata Sofía Galindez tiene 8 años Sofía Galindez va a una microescuela que se llama Guiando Mis Pasos ni siquiera en Montalbán en Aguirre a unos 10 15 kilómetros de Montalbán a ella en la escuela le habían dicho que era una niña con problemas de aprendizaje y su mamá con muchísimo esfuerzo hizo que 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 Sofía aprendiera es una de las opciones educativas que están en la zona y específicamente en su microescuela es una historia maravillosa ella ahora se siente fuerte decidida no se quita su medalla por eso que le digo lo que está haciendo Motores por la Paz es lo más bello lo más grande lo más importante que se está haciendo en Venezuela con su medalla para arriba y para abajo si no hubiese sido por esta microescuela Sofía Galíndez no tuviera la seguridad la confianza la autoestima el saberse que puede construir su futuro por sí misma y buscar su felicidad su madre María Ángel cuando viven con todas las necesidades típicas de un venezolano en el interior decían que tenía problemas de aprendizaje y lo que es es un genio su papá se fue uno de los que emigró ahí está Sofía con su con su medalla y saben que es lo que más disfruta Sofía todas las tardes cuando llega su abelito llueve truene relampaguee a buscarla para en bicicleta tres cuatro calles más allá llevarla a su casa de tareas dirigidas a su microescuela donde Sofía ha aprendido y ha ganado toda esta confianza y allí es recibida por su maestra en este caso una de las maestras modelo Yasmir Granadillo es una educación individualizada Yasmir es una de las que utiliza además la tablet ludomática ella reúne todas las tardes seis, ocho diez niños de la comunidad y los niños ahí aprenden pero en especial la adoran La queja que tiene Sofía es que guiando mis pasos cierren los sábados y domingos porque quisiera estar ahí porque allí esta cara reluce de aprender de curiosidad de vivaz de de querer comprender el de saberse de aspirar es una historia linda la de Sofía es una historia que si tiene las oportunidades un cheque escolar podría ser podría ser una historia con un final muy feliz pero no solamente Sofía en este 2024 en la edición de las Olimpiadas Regretivas de Matemática y Lengua volvimos a participar fueron 102 niños de Montalobán de Carabobo de las microescuelas de Montalobán de Carabobo niños que aprenden en las microescuelas de Montalobán de Carabobo y esta vez hubo cuatro medallitas de oro cuatro medallitas de oro en la prueba regional ellos clasificaron a las pruebas nacional donde solamente habían 190 niños que habían clasificado de los 80.000 iniciales aquí está Valery está Enrique está Randy y Sebastián Valery tuvo una mención honorífica en la prueba nacional mañana sábado son las premiaciones en el auditorio de Empresas Polar Valery viene a recibir su premio ella y toda su familia están felices orgullosas pero es que además 17 otros niños de las microescuelas también tuvieron medallas y clasificaron a las regionales tanto en matemática como en lengua Sofía clasificó en matemática y en lengua no se imaginan lo felices que están son noticias busquen en la agencia francesa de prensa esa noticia este grupo que busca niños superdotados en Venezuela la metropolitana motores por la paz fueron a Montalbán de Carabongo ahí están en la estación experimental allí ellos hicieron su examen cubrieron cómo viven vean el video es noticia mundial como los venezolanos y las mamás venezolanas si se preocupan por la educación de sus hijos y si saben que hay alternativa y se esfuercen por pagar son un ejemplo reportaje internacional independiente véanlo y me cuentan Valeri dice que quiere ser periodista allá que se celebró el día del periodista jugaron con su con la cámara de de AFP no se imaginan las fiestas en toda la en toda la ciudad en todo el pueblo por estos niños que a pesar de las dificultades hace bastante mil le habían dicho en el colegio que tenía problemas de aprendizaje y lo que es un genio miren hay microescuelas por doquier y están creciendo en Montalbán y en Bejuma ustedes van a conseguirse esto todas las tardes en todas las talles en todas las calles de la ciudad niños felices en su microescuela maestra que le están enseñando lo que cada uno de ellos necesita aprender niños curiosos leyendo aprendiendo compartiendo disfrutando 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 de la experiencia de aprender quieren ir no es tan yo no quiero ir por la escuela no quieren ir los sábados y los domingos microescuelas por doquier yo estoy seguro que las otras ciudades del país es lo mismo yo dije que empecé como el derecho administrativo buscando el equilibrio que no se puede conseguir porque no la evidencia pone que no se puede conseguir por lo menos en Venezuela y Latinoamérica es imposible o dígame que administración burocrática pública funciona bien en Latinoamérica ok se puede en ejemplo no en Escandinavia ok vamos a ver he buscado datos y relatos datos y relatos he intentado llevar entonces el liberalismo las ideas de libertad a la acción y con que me he conseguido me he conseguido con la felicidad la felicidad de esta niña el año pasado antes de de hacer el examen regional que tenía que ser online en una computadora tuvo un ataque de pánico Sofía porque ella nunca había tocado una computadora y en su microescuela Yamir y Lucy le enseñaron a usarla y y bueno ahí la ven mírenle los ojitos la cara toda la inteligencia que está ahí vamos a llevar la idea del liberalismo a la acción y vamos a ver qué pasa esto es una noticia es una buena noticia y los cheques escolares podrían ser una buena solución que tiene problemas sí muchísimos dificultades retos que se han sellado en algunos lugares y no ha dado buenos resultados ha generado desigualdad o ha dejado por fuera a los más pobres es cierto pero es que depende de cómo simplemente depende de a quién nos referimos cuando se habla de cheques escolares pero es una alternativa es una opción vamos a liberalizar la educación vamos a permitir este tipo de espacios de educación vamos a certificar a los niños si aprendieron o no certificación que no tienen que ser estatal esos títulos no valen nada certificación es independiente como se ha hecho en tantos lugares vamos a abrir el mercado educativo y vamos a asumir los venezolanos porque no digo yo optimistamente con los costos con los costos de la educación de todos Milton Friedman decía ok vamos a financiarlo a todos por igual todo que quiera elección de la familia de elegir la educación de cada quien Milton Friedman decía les repito tan pronto se introduzcan se pongan en ejecución sistemas universales de cheques escolares habrá una explosión de innovación de creatividad de mejora porque las escuelas compitiendo las microescuelas la tutoría la eh compitiendo entre ellas bueno las familias elegirán las mejores y el estado puede hacer mucho pero no prestar el servicio y mucho menos imponer el currículum y decir que debe estudiar cada quien en cada momento y como deben ser evaluados y no eso no es materia del estado eso no tiene por qué ser una competencia estatal vamos a sacar el derecho administrativo de ahí vamos a ver que sea la familia la que decida nos ha ido tan mal que por qué no confiar en algo distinto totalmente lo opuesto confiamos en la familia que por lo demás es lo natural o quien creen ustedes que quiere más a un niño a su hijo la mamá y el papá la abuelita el abuelito la familia o el gobierno es que es contradictorio tenemos un gobierno enjuiciado en la corte penal internacional investigado porque mata jóvenes y les damos la cabecita de nuestros niños y les decimos hey edúcalos bien cumple los horarios no doctrines por favor qué absurdo miren he buscado datos y los estoy recopilando y cada vez tengo más he leído datos que sean experimentos estudios que se han hecho a lo largo del mundo y son todos esperanzadores los problemas existen pero tienen alguna solución en muchas ocasiones las soluciones se han probado y han funcionado por ejemplo en el tema de las certificaciones independientes están pasando cosas buenas en Venezuela lo que tenemos que hacer es seguir en ese camino yo que estoy buscando datos y que estoy escuchando historias y de alguna forma ayudando a hacer esas historias como la de Sofía la de Valery la de Enrique la de la de Sebastián la de su familia son historias emocionantes estuve recién en el décimo séptimo escuchen diecisiete congreso de economía austríaca que organiza el instituto Juan de Mariana en la Universidad Francisco Marroquín aquí en Madrid presenté esta investigación órdenes espontáneos educativos por doquier será publicada da cuenta de esto y la clave cheques escolares libertad de la familia libertad de emprendimiento y por lo tanto ideas liberales en acción produce cosas buenas pero lo mejor lo mejor que por lo menos en mí ha producido es que me siento tan útil tan satisfecho tan feliz que es imposible que es imposible negarlo que es imposible esconderlo amigos mi propuesta es conversar sobre los cheques escolares como una alternativa al problema educativo en las próximas semanas voy a invitar amigos expertos profesores tanto de Venezuela como extranjeros que han tenido contacto relación con esta con esta política con este sistema y que nos podrá decir sus desafíos sus retos sus problemas pero también sus resultados y si es una buena política o una mala política para Venezuela o no si más bien es una forma maravillosa ideal para mejorar en nada más y nada menos que la educación de nuestros niños viernes 5 de la tarde por Universita Fundación no no se lo pierdan no se lo pierdan porque hay formas diferentes y mejores de hacer las cosas los invito no se lo pierdan 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 no se lo pierdan